Beca Generación del Bicentenario reúne los requisitos con anticipación. Si deseas estudiar una maestría o doctorado en una universidad top del mundo becado por el Estado peruano, es importante que vayas reuniendo los requisitos y construyendo un buen perfil profesional y académico para postular a una próxima convocatoria de Beca Generación del Bicentenario. Obtén tu carta de aceptación con anticipación. Uno de los requisitos más importantes para postular a Beca Generación del Bicentenario es obtener la carta de aceptación definitiva a un programa de maestría o doctorado de una de las 400 mejores universidades del mundo. Obtener esta carta puede demorar meses, por lo que deberás averiguar con tiempo los requisitos, las fechas de postulación, entre otros detalles. Ingresar a una universidad ubicada dentro del TOC 100 te da la posibilidad de obtener puntaje adicional en el concurso. Rinde con anticipación el examen de suficiencia de idioma. Si el posgrado se dictara en un idioma diferente al español, la universidad te solicitará un examen de suficiencia. Prepárate para ese test y ríndelo con anticipación. Recuerda que mientras mayor sea tu puntaje, tendrás más opciones de ser admitido a un programa de maestría o doctorado. Construye un buen perfil académico y profesional. Recuerda que hay criterios que te darán una mayor posibilidad de ganarte la beca. La publicación de artículos científicos en revistas indexadas o académicas, tener una patente registrada en Indecopy, trabajar en el sector público o tener experiencia como docente universitario en caso de doctorados o apoyo docente en caso de maestría, te ayudará a construir un perfil interesante a la hora de postular. ¿Qué esperas? Comienza a prepararte para lograr tu sueño de estudiar un posgrado en una de las mejores universidades del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!